Vamos a ir con este sabroso para seguir contrasiendo No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Eso no es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y cuando no mira Viviendo un cuadrito de esto Sigo vacilando de pa' estos los días Síguelo Pepa y agua pa' la seca Donde ando bailando en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Donde ando bailando en la discoteca Llega Llega Vicky Vicky Chajal Vicky Chajal Vicky Chajal Vicky Chajal Música Me va a llamar pala seca, todo el mundo bailando en la discoteca Me va a llamar pala seca, todo el mundo bailando en la discoteca Música 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 Que te fuiste con mi amigo, pero no soy ofendido, tal vez tenga la razón Oye bien lo que te digo, desearás no haber nacido para ser en comparación Él tendrá como castigo, que al sentirse más querido, va a cederle una traición Hay un dicho conocido, que el que rumbo a un buen amigo, por traidor y por canalla, se le pudre el corazón Que te fuiste con mi amigo, porque si seré céntico, de lo mucho que me amaste Y nunca vas a estar tranquilo, porque vas a traicionarlo, como a mí me traicionaste Y por eso queda mi amigo, porque cuando esté contigo, vas a recalcar lo nuestro Y al fin te habrás convencido, que aunque me coge el estilo, yo sigo siendo el maestro Dicen que venía en el sur, en un carro colorado, traían cegilos de coca, y mandó rumbo a Chicago Así lo dijo el soplor, que no se había denunciado Y habían pasado la toalla, la que está de los pasos de gas Pero enteros de San Antonio, no estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena choraza, y una amistadera, que me tuvieran el carro, para que no registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un DP-16, cuando un barro en el aire Y el paro de una patrulla, se dio por la de por el aire Y así empezó a ir el combate, donde fue aquella masacre Decía el niño Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros de cuantos, ya no podrán temblarar Y yo no siento feliz, porque yo no sé cantar Soy el que me, el que me, señores Me respetan todos los fieles Mi nombre y mi voz a mi afiar Nunca van a mirar el papel Porque a mi anteriorista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Oye, hoy hasta apenas me quiero No se quiere pelear con el gallo Si tu vida estará a mi altura Más tendrán que pasarán muchos años Y no pienso dejarme secuestro Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Muchos quieren escalar mi altura No más tiros que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Soy el que me déjenme, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden amores Porque saben que soy el mejor Han buscado la zona del árbol Para que no les te dore el sol Un gran saludo para mi amigo Juan Pablo Escalante Y a Emerson Un saludo también para Anderson Escalante A toda la familia Escalante fuerte abrazo Gracias por ese cariño que nos tiene Vamos a continuar por acá Seguimos con lo haciendo Y eso dice Maestro Rico Sabroso ¡Suena! Saludos a los amigos Agustín de León ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la toda la familia Del pueblo donde nació Padrecita y hermana Del se están recordando Porque el destino Nos llevó a la capital El sol nacido En San Pedro lo confina En el guiché También por ser con el Caché El amor no lo cuida Pero también lo bendice El día 28 de junio En sus fiestas patronal Y eso va Para los amigos Padrecita y León Y Cayo Navarro Nosotros ¡Vamos a la feria! El color de zapatos Ahí ya está Viendo El amor vuelo Triunfando en la capital El sol nacido En San Pedro con compilas En el guiché También por ser comerciante El amor no lo cuida Pero también lo bendice El día 28 de junio En su fiesta patronal En el guiché Pues bien Seguimos Seguimos Con más de la música Arriba la mano Chicas El convite La mano arriba 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 la mano ¿Qué pasa por ahí, chicas? Arriba la mano, eso Vamos a continuar por acá siempre Con las complacencias Para nuestra gente linda De la Ciudad de Vegas Grande de Cabricán, Quetzaltenango Seguimos con eso, dice Saludos al enemigo Pony Pony Chalaz, hasta allá en los Estados Unidos Saludos, compadito Pony Saludos al amigo Gilmar La Gilmar Rojas A toda su familia Saludos Gilmar ¡Gocita! 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 A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Dormicando, hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? Deberme llorar, deberme llorar Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? Deberme llorar, deberme llorar Que no sufro, que me ha hecho un gran favor Su adiós ¿Por qué lloro yo? ¿Por qué lloro yo? ¡Jajaja! Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay de brontas Por eso entre las copas Emilia rebrancará Y en la mesa del rincón Me llena en la botella Que no debía llorar ¡Gracias! 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 Tu cuerpo me merece mi acción, ahora a ti no me alcanza Tienes tu propósito, que el amor que yo seré Me duele el cuento que era de pies Se te lo borrará Te lo borrará Me duele el cuento que era de pies Me duele el cuento que era de pies Me duele el cuento que era de pies Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, quiero que me parezco Soy flor del río, porque me han pedido Porque tu nombre me llama flor Muy bien, vamos a cambiar de ritmo por acá Vamos a traerles algo de cumbia Sabroso para toda la gente que se encuentra con nosotros Amigos que nos hacen a través de Candera Producciones ¡Un abrazo grande! ¡Vamos con esto! ¡Viste maestro! ¡Vamos con esto! 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 Y yo vengo a ver, me habré ponerme todo mi querer Te dije que quiero hacer tu marido Porque te adoro linda mujer Y ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche tu me esperabas Y hasta al lado, mi dulce amor Y cuando me soñé no hay amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que es argonía en mi ilusión María 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 Elena, María María Linda Morena Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero malito tienes dos ojos Ven a mí una solita morena, que brotaremos en nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba el arte de mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ley María 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 Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano chica Pero con fuerza total Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Ya te dejado solo y triste y amargas de tu ilusión Ya te fuiste y para siempre dice que no volverás Solo que darás recuerdo de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y aún te fuiste no te pude detener Ya te fuiste y aún te fuiste y aún te pude detener Aquí te estaré esperando por si tú quieres volver Ya te fuiste y para siempre dice que no volverás Solo que darás recuerdo de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste y aún te fuiste no te pude detener Ya te fuiste y aún te fuiste y aún te pude detener Aquí te estaré esperando por si tú quieres volver Con fuerza total Con fuerza total Arriba la mano chicas, el colpite Todas las parejas en la mano arriba Eso, vamos a continuar Dámase caballeros, amigos, que nos acompañan en este Esta tarde espectacular de la fecha 23 de julio del año 2023 Ayer me limpiaron dos amigas Ya estaban buscándome como loca en la calle Y ya bebiendo como loca cerveza Como un paseo dañándome la cabeza Con leche con el corazón malo Aunque en tu corazón no me lejos traía Y ya bebiendo como loca cerveza Ayer me dijeron tus amigas Ya estaban buscándome como loca en la calle Y ya bebiendo como loca cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me lejos traía Porque esta bella Y yo con esa botella Me dejé de dar más y caí en las caras de ella Porque esta bella Y yo con esa botella Me dejé de dar más y caí en las caras de ella Y yo con esa botella Y yo con esa botella Y yo con eso En mi madre Y yo con esa botella Y yo con esa botella Y yo con esa botella Mujerza bella, yo como una botella Tiene que redar más en calle en las caras de ella Mujerza bella, yo como una botella Tiene que redar más en calle en las caras de ella Mujerza bella, yo como una botella Y yo bebiendo como locos cervezas Como unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontra ella Mujerza bella, yo como una botella Tiene que redar más en calle en las caras de ella Mujerza bella, yo como una botella Tiene que redar más en calle en las caras de ella Mujerza bella, yo como una botella De Ciénaga Grande, Quetzaltenango Saludos amigos Un pack de todas Muy bien, las chicas de el compite nos son decirles algo de batata Ya en tres instantes nos estaremos bebiendo agua de batata Saludos a los Juan Pablo Escalante Saludos a los Juan Pablo Saludos Saludos a los Juan Pablo Escalante El Juan es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Es que la cor es venenosa Y no quiso que la enojar La voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Saludos a nuestro amigo Anderson Escalante Saludos a los Juan Pablo A todas las familias de Andrés Saludos Saludos a las chicas de las ventanas Saludos a Marta Rojas La cor es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Escalante de las venenosa Y no quiso que la enojar La voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Saludos a San Florín Davante Saludos a San Florín Davante Saludos a San Florín Davante Y la voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Y la voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar La cor es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar La cor es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Y la voy a tocar a una cumbia Y sé que la voy a cantar Saludos a Marta Rojas Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Y va a tener que batir Y esa cumbia se baila así Y ese ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Venga a bailar Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Ahora todos juntos levantando la mano, levantando la mano arriba, esa mano arriba, esa mano Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar en el baile de chocolate Y con la samperana Vamos a bailar el chocolate con la semperana y bate que bate Vamos a bailar el chocolate con la semperana y bate que bate Esta cumbia se baila así, este ritmo se baila así Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda Venga a bailar, dame el chocolate y te doy bombón Amigos, Belfast, Belfast Música Música El maestro Fió, el saxo Fió ¡Vamos! 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 Como querés que te queda que te queda si me tienes trabajando Y en la noche ya no desde más del trabajo en el trabajo voy pensando Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Invante más de la eso serácapulado Mamá lo dijo una vez que no tú te cases Y ahora me dices que no me trans metro de Hofás Como quieres que te quiera, que te quiera, se me tiene trabajando En la noche ya no tengo ni trabajo, no trabajo, voy pensando Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me casas tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, que cuando te casas Y ahora me dices, oh muy bien, te lo buscaste ¿Vas a la mamita? Como quieres que te quiera, que te quiera, se me tiene trabajando Y la noche ya no duermo ni trabajo, no trabajo, voy pensando Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, que cuando te cases Y ahora me dices, oh muy bien, te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, se me tiene trabajando Tonta Tonta En la noche ya no duermo ni trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, que cuando te cases Y ahora me dices, oh muy bien, tú te lo buscaste Y ahora me dices, oh muy bien, te lo buscaste Tonta No puedo ofrecerte una vida muy interesante ¿Por qué? Pero hay gente para ti que es interesante Y ahora de esta manera que te proceda a ver Y ahora de esta manera que te padece Y ahora te padece y hay un significante Y ahora eres rico, se te pasa bien rico Y si en la casa va alcanza mal, hay que con tu abanico Yo no tengo amor de un segundo, pero tengo dolor de mi cuento Para sacarte yo tengo un poquito, pero es parte que la pega yo Yo no tengo mojita y chapa, pero tú necesitas la playa Aunque por todo aquello te presta y todo orgullo, todo lo que tengo es tuyo Para oscita Yo no tengo mojita y chapa, pero no puedo darte ya que no te mereces Solo los papelos son cayendo desde mi balcón, pero yo se les parece Esto que te tomo con su nariz, pero aquí te siento como a ti Haría todo por comprarte un día que saco en mi silla, si yo siento que Yo no tengo mojita y chapa, pero tengo dolor de mi cuento Para sacarte yo tengo un poquito, pero es parte que la pega yo Yo no tengo mojita y chapa, pero sí necesitas la playa Aunque por todo aquello te presta y todo orgullo, todo lo que tengo es tuyo Y aunque esto es tuyo, es tuyo Yo no tengo mojita y chapa, pero no tengo mojita y chapa, pero sí necesitas la playa Aunque por todo aquello te presta y todo orgullo, todo lo que tengo es tuyo Señores, ¿qué pasa con los aplausos? ¿Qué pasa con los aplausos? Que se escuchen fuerte los aplausos para las chicas que están dando lo mejor ahí en la pista Felicidades, muchas felicidades Nos han solicitado canciones, con todo gusto vamos a cumplecer en esta tarde, tarde maravillosa que estamos disfrutando con todos ustedes Un saludo muy especial para Unión San Pedrana de parte del grupo de disfraz Virgencita de Lourdes Unión San Pedrana, los escuchamos Un saludo muy especial para Araceli López Allá en la zona total quiche ¿Qué tal, su familia? Un saludo muy especial para Araceli López No me da tiempo a decirle que, lo mucho que la amo Siempre decir con mi mazobes, siempre decir con mi chico Siempre decir con Ricardo también, que yo la amo Solamente amor, me guardo el labio Al mirarte tan bonita, sí, no poder tocar tus manos, sí Si el de ti el amor, los mensajes que te mando Aunque fuera pensamiento, sí, me apretaré en tus brazos, sí Ay, ay, ay Si tú estuvieras En el salón Buen ritmo y sabor de Unión Saferana Vamos chicas, vamos chicas Arriba ese ánimo Y de la corazón hará, que yo lo le gustó también Su madre no me da chance, ay, no sé qué voy a hacer Quiero dicho tus ojos, la espalda de sus padres Si yo pierdo su amor, ellos son los culpables Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonita, sí, no podré tocar tus manos, sí Si este es el amor, no sé, sabes que te mando Aunque fuera pensamiento, sí, me apretara entre mis brazos, sí A los amigos de Calera Producciones, totalmente en vivo, en vivo Pero confundimos la total Ven, chicas, moviendo esa cintura, sí, mire Felicidades, ahí, felicidades A todas las hermosas damas Levántame la mano si están contentas, levántame la manita, chicas Bienvenidas en la fiesta, vamos a algo muy bonito Para que disfruten nuestro público hermoso también Con la música de Unión San Pedrano, totalmente en vivo Vamos con esto, venga Saludos a la gente de La Siena, la chiquita La gente de Chamel Bienvenidos amigos La gente de Cerro Yo quise darte todo, todo de mi vida Me quedé en vista dentro de lo que allí crecía La obsesión que impensa por hacerle mía Una voz de mi pecho que no me vestía En las cosas buenas siempre cuenta el tanto Fue por demás luchar contra todo, no en gato Y arriesgué contigo hasta la última gola Desde el toque hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que tu alma motivará El amor que yo por ti sentía Y a quien le darás A quien le darás Todo lo que no me dices a ti Que llorará por ti como yo A tu día Pero las cosas buenas siempre cuentan tanto Fue por demás luchar contra todo, no en gato Yo arriesgué contigo hasta la última gola Y a quien le darás Y a quien le darás Y a quien le darás Que llorará por ti como yo Algo mía Algo mía Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que tu alma motivará El amor que yo por ti sentía Y a quien le darás 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 Todo lo que no me dices a ti Que llorará por ti como yo Algo mía Y a quien le darás Medecina de Amar Medecina de Amar Quiero vivir porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer y mi amor Que tan mal me porté si mi corazón Que me tiene sin tanto rencor Y me ves muriendo por culpa de tu amor Medecina de Amar Quiero vivir porque tú eres la mujer Que me puede curar mi cáncer y mi amor Con tu sueño yo estoy muriendo hoy Con los días de mi corazón Que me puede curar Que me puede curar mi cáncer y mi amor Si me dejas oír Mi corazón no lo olvides mi corazón Que te cuidaré Que te cuidaré Que te cuidaré Mi corazón no lo olvides mi corazón Que me puede curar mi cáncer y mi amor Esta canción es dedicada especialmente para una mujer Una mujer que ha acabado con mi alma y con mi vida Que no sabe parar la vida de mi corazón Venga los aplausos Venga los aplausos damas y caballeros Venga los aplausos Fuerte los aplausos Venga los aplausos damas y caballeros Venga los aplausos32 Venga los aplausos damas y caballeros Venga los aplausos damas y caballeros If you books sé si quer algorithms Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Y... ... 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